No hay otro ser como las madres en el mundo Otro amor como el de ellas nos deben Ellas besan y abrazan con ternura Amor de madre es amor sin interés Las madres son mártires y santas Por amarnos se dan al sacrificio Nos dan su amor y luego nos bendicen Aunque le hayamos causado un cruel martirio Nos dan su amor y luego nos bendicen Aunque le hayamos causado un cruel martirio Deja que bese tu frente y tus mejillas Madre adorada tesoro de mi amor Deja que aquí postrado de rodillas Ante tus plantas implore tu perdón Deja que aquí postrado de rodillas Ante tus plantas implore tu perdón Las madres son mártires y santas Por amarnos se dan al sacrificio Nos dan su amor y luego nos bendicen Nos dan su amor y luego nos bendicen Aunque le hayamos causado un cruel martirio Deja que aquí postrado de rodillas Madre adorada tesoro de mi amor Deja que aquí postrado de rodillas Ante tus plantas implore tu perdón Deja que aquí postrado de rodillas Ante tus plantas implore tu perdón Ante tus plantas implore tu perdón